A mi madrecita me han entrado los años Y mi madrecita ya camina muy lento Pero gracias a Dios la tenemos con vida Para darle mucho amor y verla siempre sonriendo El solo pensar en que algún día la perdemos Nos eriza la piel y nos da melancolía Ella para nosotros es la luz de nuestros ojos Y con sus consejos no da sabiduría Madrecita te quiero, madrecita te adoro Me da mucha tristeza recordar tu pasado Cuando tanto sufrías por cosas de la vida Pero gracias al cierre esto es parte del pasado Madrecita te quiero recordar Cuanto amor me supliste dar Luchaste contra viento y marea Pero cumpliste con tu tarea Me siento orgulloso de ti madrecita A mi madrecita le han entrado los años Madrecita te quiero recordar tu tarea 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 Madrecita te quiero recordar tu tarea